sean todos bienvenidos a este vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 192 de la telenovela hasta que el dinero nos separe si te gustaría ser saludado déjanos un comentario en este vídeo rafael le informa a alejandra que ya sabe que no ha tenido intimidad con marcos ella le pregunta cómo se enteró él le responde que se ha encargado de investigar su matrimonio porque la ama él se acerca a ella lentamente y le susurra que está enterado de que ella también lo ama en ese momento mientras están a punto de besarse entra la vicky y lo sorprende ellos intentan fingir que estaban viendo unos palancias financieros pero vicky sigue con las manos en alto en muestra de que no cree nada rafael trata de explicarle que nada es como ella cree y que sólo le está basando una mugre alejandra de su ojo por su parte la jefa observa muy bien a vicky y como ella no se mueve le informa a rafael que su pajarita está en shock él inicia a repararla y confirma que en verdad ella está paralizada alejandra le dice a rafa que debe irse porque ahora que vicky reaccione no se quiere imaginar lo rabiosa que estará rafael le ruega que no lo diga solo porque no sabe qué hacer con vicky ahora que está paralizada alejandra le responde que debe ir a llevar el dinero así que debe irse rafael queda muy nervioso y sin saber qué hacer él empieza a silbar como los pajaritos pero vicky no reacciona todos los vendedores están arrodillados enfrente de doña arcavia rogándoles que no los corra de la empresa por salir una hora antes de almorzar ella les pregunta a sus perritos si los perdona rosaura exclama que le dijeron que sí ya que movieron sus bolitas rafa de la desesperación de que vicky no reacciona se dice a sí mismo que no quiere estar en la oficina para cuando ella despierte así que decide irse dejándola sola doña arcadia le informa a todos esta vez lo pasará por alto que hayan salido a almorzar horas antes además los invita a todos a almorzar los vendedores están muy felices y hasta la mesera le agradece que coman en su restaurante ramírez le pide que le permita comer a su lado ella le responde que él habla mucho y terminará mariana entonces sus amigos para que doña arcadia no cambie de opinión lo envían hasta el último lugar doña arcadia pregunta por qué el restaurante se llama el trancazo en ese momento chato se sienta en una silla y ésta se rompe jiménez le dice que por eso tiene ese nombre vicky reacciona e inicia a buscar a medina él escucha sus gritos y se coloca muy nervioso luego recuerda que ya no tiene ningún tipo de relación así que saca valor y decide enfrentarla pero al llegar a la puerta se arrepiente y se va al poder doña arcadia está muy feliz almorzando con sus vendedores ella le pide a la mesera que le dé tequila a todos medina se esconde detrás de un coche vicky viene gritando que dónde está ella busca y busca pero medina como le está viendo se esconde más y más alejandro le informa a susana el susto que pasaron cuando desapareció el dinero ella le responde que sólo a medina se le ocurre recibir el dinero en efectivo luego de eso le cuenta que medina le había dicho que la ama mucho además que la ha intentado besar muchas veces y no le ha correspondido porque como está casada sería como tener un amante alejandro también le cuenta que estaban a punto de besarse y llegó la vicky pero que cuando los vio quedó paralizada por su parte la pajarita sigue muy enojada buscando a rafael ella le pregunta a trapito si lo ha visto pero él le responde que no ella se va inmediatamente rafael aparece y le está las gracias a trapito alejandra le informa a susana que vicky está loca porque aún conserva el velo de su matrimonio susana se sorprende mucho y exclama que vicky tiene es una obsesión daniel le informa a su hermana que se fijó en alejandra álvarez del castillo e intentará conquistarla ella le responde que le sorprende mucho que intente conquistar a dos infieres a la vez incluyendo a maría celeste él le responde que no descansará hasta conquistar a celeste ya que no se la dejará a medina chávez le dice a marcos que si quiere alejandra con él toda la vida debe embarazarla ya que un hijo los unirá para siempre marcos se sorprende mucho daniel llega a la oficina de alejandra y le dice que le gustaría conocerla profundamente además que también quiere conquistarla alejandra lo trata de atrevido ya que varios días estaba peleando con medina por el amor de celeste y ahora le sale dir que está enamorado de ella daniel quiere sacar sus dos seductores pero alejandra sigue muy enojada y le recuerda que está casada marcos le dice a chávez que no puede embarazar a alejandra porque ni siquiera puede cumplirle estar con ella en la cama él le recomienda que siga asistiendo donde la sexóloga y así pueda curarse pronto a marco le termina buscando la idea alejandra le pide a daniel que se vaya de su oficina y no regrese más cuando él sale se dice a sí misma que los hombres ya están locos y enfermos por querer desear pretender a todos las que se les aparezca en príncipe medina reúne a sus amigos en la sala de junta y les informa que estuvo a punto de besar a la licenciada jiménez y nelson y advierten que se puede estar metiendo en un problema porque alejandra ya está casada por su parte pepe dos y le da ánimos y le dice que no va mal y que intente recuperar a su licenciada rafa les sigue comentando que estaba a punto de besarla y de repente apareció vicky y les dañó el momento todos se enojan mucho porque la pajarita parece un fantasma que aparece en los peores momentos jiménez le informa a rafael que él vio a vicky donde el sexólogo además que estaba acompañada por su papá don gastón la pajarita llega atrás sus hermanos le preguntan dónde estaba su papá la regaña porque su vestido está muy corto y también le pregunta dónde andaba ella le responde que estaba en la empresa donde trabaja rafael ellos inician a regañarla porque sigue buscando al pop ella se enoja y les grita que son unos insensibles que nunca se han enamorado y luego se va su papá le dice a sus hijos que ha estado muy preocupado por vicky y que ojalá la psicóloga logre ayudarla claudia vea a daniel e inmediatamente se adelanta recuerda cuando la vio por primera vez en el cumpleaños de doña arcadia luciendo un hermoso traje de baño ella le da su tarjeta y le dice que si necesita comprar algún carro que la llame con mucho gusto luego de eso deja caer un objeto para posteriormente recogerlo y mostrar su trasero a daniel celeste le dice a monserrat que está muy desesperada porque no le gusta estar enojada con rafael ella le pide un consejo monserrat le dice que si lo quiere tanto que lo busque celeste le responde que tampoco quiere ser una robona monserrat le dice que no sabe por qué desea tanto a rafael ya que su hermano daniel es más hermoso y con mucho más dinero ella le responde que eso no es lo único bueno en la vida marino llega en muy malas condiciones a la empresa todos le preguntan en dónde se metió él solo guarda silencio empiezan a murmurar malos chistes con referencia a su aspecto al finalizar él les dice a todos que los odian daniel entra a la oficina de doña arcadia y ella le pregunta a qué vino él le responde que vino a ver a alejandra para que le venda un carro que a él le gustó mucho doña arcadia no le cree el cuento y le responde que lo conoce muy bien que si está en su empresa buscando alejandra es porque le interesa como mujer tramírez le pregunta a marino qué le sucedió él le responde que fue a un pueblo a ofrecerle un coche al presidente municipal y lo recibieron a punta de pistola ya que lo salvó una mujer llamada adela en ese momento recuerda cuando adela lo estaba besando pepeto llega a donde rosaura y le invita a bailar doña arcadia llama a alejandra y le informa que daniel está muy interesado en el coche nuevo que salió ella le pide que lo lleve a prueba mañana y le da la dirección en donde llevarlo alejandra le pregunta por qué debe llevarlo ella doña arcadia le responde que daniel quiere que le venda un ejecutivo y no un vendedor rafael está escuchando la conversación y se le acerca a alejandra para apretarle si el hombre que quiere comprar el coche es daniel cepeda el pretendiente de marian ella le pide que no se meta en sus conversaciones ni en sus negocios medina queda muy preocupado los policías que tienen a don ismael él le pregunta por qué lo hicieron ellos le responden que como es muy pequeño pensaron que el coche se estaba conduciendo solo el señor ismael se enoja mucho y les pide ya no quitarle más su tiempo alejandra llega a su casa porque lo recibe con la noticia de que rosario y él tienen la intención de mudarse a otro departamento para dejarle más privacidad a ella y marcos alejandra no quiere que ellos se vayan pero Jorge le dice que venderá la hacienda y conseguirá un departamento para irse a vivir con su hermana alejandra se dice a sí misma que no quiere estar sola ni un momento con marcos así que debe hacer algo para que su familia no se vaya medina llega muy feliz a su casa en ese momento también llega vicky reclamándole que por qué se iba a besar con alejandra hasta aquí estaba dice si te ha gustado déjanos un like y